con ustedes muy buenas noches en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar una historia a base de títeres elaborado por los por los CEDES 35021 Guaribamba 35017 de Acraquia y con los trabajadores de SANE en esta oportunidad vamos a presentar la historia sin antes mencionar a los integrantes de los centros educativos prácticos especiales que son el licenciado la licenciada Luzmila la licenciada Nibarda Villegas Mendoza y la licenciada Mesa Elizabeth Mesa González en esta oportunidad vamos a presentar una historia de la vida real una historia de un niño que tiene la discapacidad visual ciertamente un niño que vive en lugares tan recónditos y no tiene oportunidades de salir adelante mediante la educación vamos a presentar esta obra teatral de de la siguiente manera había una vez en los lugares más recónditos de una comunidad se hallaba un niño llamado Panchito el cual tenía la discapacidad visual pues Panchito no tenía las oportunidades de ir en la escuela tenía ese anhelo de ser mejor de conocer una escuela de hacer amigos pero ciertamente las oportunidades educativas pues son escasas en los lugares pues nuestra historia empieza de esta manera ingresa la maestra ingresa la maestra ingresa la maestra a salón de clases como siempre ya estoy en la escuela esperaré a mis niños profesor buenos días ya me dijeron el salón buenos buenos secondary chicos buenos días a ver valen apoyar para poder bond Emesa que no ¡Está bien! Yo digo, los hay que formar de otra vez. ¡Está bien! A ver, chicos, en columna a cubrir. Firme. Descanso. Atención. A ver, vamos a pasar a nuestro salón. A ver, en tirita, en tirita sin hacer. A ver, chicos, tomen asiento. Vamos a empezar con las clases. ¡Está bien, profesora! Yo ya estoy sentado. Yo también, profesora. Ya estoy sentadito. Muy bien. Ahora vamos a empezar a llamar lista, pero voy a ir un rato a traer mi cuaderno de mí. ¡Bien! ¡Ya! Uy, que no sientan amigos. Sientan tú, tranquillito. ¡Qué gracioso! ¡Ese niño es un tonto! Y creo que no puede ver. ¡Está ciego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¿Qué pasó, amigo? ¿Te caíste? Yo te ayudo. No llores. ¡Cálmate, amigo! Yo te llevo a tu asiento. ¡Ven por aquí! ¡Gracias, amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, en ese momento, Panchito, triste, en sonciento, estuvo pensativo. Pensativo. A ver, niño, voy a llamar. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Jesús. ¡Presente, profesora! ¡A ver, Daniel! ¡Presidente! ¡A ver, Daniel, contesta bien! ¡Presente, profesora! ¡Bien, pasa, Daniel! ¡Te voy a dar tu castigo! ¡Presente, profesora! ¡Muy bien! ¡Toma asiento! ¡Gracias, profesora! A ver. Les voy a presentar a tu compañero nuevo que se está integrando en la institución de educación. A ver. Vamos a presentarle. Él es un compañero nuevo que le vamos a atender y es apoyarle en todo lo que requiere. ¿Me entiendes, niño? ¡Presente, profesora! ¡Presente, profesora! Pero ese niño es muy torpe. Se cayó hace un ratito y se puso a llorar. ¡Ah! Ese niño no me simpatiza porque no puede ver. No será mi amigo. A ver, niño. Nosotros no debemos discriminar a nadie. A ver, vamos a hacer las clases. Pasen a sentar. ¡Michita! ¡Es hora de ir al recreo! ¿Podemos salir? A ver, salgan. Luego de ir, empezamos con las clases. ¡Vamos al recreo! ¡Vamos al recreo! ¡Vamos al recreo, niño! ¡Vamos! En ese momento, Panchito, como no tenía amigos con quien jugar y por la discapacidad que poseía, pues simplemente se fue a un rincón. Se sentó y se puso triste. Al ver, a escuchar las bullas de sus compañeros que jugaban con las pelotas. Amigo, vamos a jugar con la pelota. ¿Está bien? Yo te paso la pelota y tú me pasas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy! ¡Mira! ¿Quién es ahí? ¡Ese niño torpe! ¡Ese niño ciego! ¡Está ahí! ¡Pásame la pelota, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Au! 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 ¿Quién te tiró esa pelota? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú tienes la culpa! ¡Por entormentarte! ¡Para qué te metes! ¡A ver, niño tonto! ¡Niño ciego! ¡Yo no soy ciego! ¡A ver! Daniel, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás maltratando al amigo Panchito? ¡Él no te hizo nada! Le avisaré a la profesora. ¿Qué? ¿Estás maltratando a Panchito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Panchito, qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¡Profesora! Daniel le golpeó a Panchito en la cabeza con la pelota. ¡Y por eso Panchito se siente mal! ¡Está llorando! ¡Sí, profesora! ¡A ver! ¿Por qué, Panchito? ¿Por qué, a ver, Daniel? ¿Has molestado a tu amigo? ¡Profesora! ¡Ese niño es muy torpe! ¡Se metió en el medio del juego! ¡No, profesora! ¡Yo no le nace la pelota a propósito! ¡No, profesora! ¡No, profesora! ¡Yo no le hice nada! ¡No, profesora! ¡Yo no! ¡Estaba tranquilo! ¡Y él me tiró con la pelota! ¡No es cierto! ¡Eres un niño ciego! ¡No te quiero en mi salón! ¡A ver, Daniel! ¡Qué pasa! ¡Vamos a pasar al salón! ¡A ver! ¡Vamos a pasar al salón! ¡Yo no le hice nada, profesora! En ese momento, la profesora, indignada, preocupada, lleva a todos los estudiantes al salón de clases. A ver, niños, en la hora del recreo, se han comportado, mamá. ¿Por qué? Porque ustedes debieron jugar con su compañero, mamá. Pero veo que Daniel es muy traviesto y le lastimó a su compañero. No es verdad, profesora. Yo no le lastimé a Pancho. Ese niño no dice mentiras. Yo estaba jugando a la pelota con Juan. Y entonces, él, como no puede mirar, es un niño ciego. Se metió en el medio y le higó la pelota. Yo no le golpeé. Sí, me golpeaste con la pelota. A ver, niños, silencio. Les voy a explicar. Nosotros, a veces, tenemos diferentes necesidades. Como yo, ¿no ven que tengo también lentes como Panchito? Panchito también tiene una necesidad. Ahora, ustedes, como amiguitos, deben ayudar en todos los aspectos. Él tuvo un accidente. Y en ese accidente, no pudo, bueno, se lastimó los ojitos. Al lastimarse en los ojitos, él perdió la ley. Entonces, nosotros, como amiguitos en la institución educativa, debemos ayudarle, entenderlo y también apoyarle en todos los aspectos del mundo. Sí, profesora, usted tiene razón. Panchito es un niño que nosotros. Él es mi amigo. Yo no le molestaba. Yo le quiero a Panchito. Él es mi amigo. Gracias, amigo. De mí, no. Él es mi amigo. A ver, Dani, ¿qué pasaría si tú sufieras un accidente? Hmm. ¿A ti también te gustaría que tus amiguitos te discriminen? No. Y, entonces, todos debemos ser amables con la persona que más lo necesitan, ¿no es cierto? Profesora, pero, pero a mí no me gusta tener amigos ciegos. Pero así no tenemos. Hoy en día, nosotros tenemos que apoyar a nuestros amiguitos. Hay muchas discapacidades o necesidades que tienen algunas personas. De igual manera, tenemos que apoyar. Y no discriminar a nadie. Está bien. Está bien, profesora. Tiene usted razón. A ver, ahora yo quisiera que tú le deas un abrazo a tu amigo. Está bien, profesora. ¡Panchito! ¡Panchito! ¿Qué, amigo? ¿Qué, amigo? ¿Me puedes disculpar? Sí, amigo. Yo te disculpo. Es tan mal que yo te diga, ciego. Disculpa, mi amigo. No te volveré a decir nunca más que estás ciego. Gracias, amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Gracias, Panchito. Seremos muy buenos amigos de hoy en adelante. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, Daniel. Gracias. Profesora, yo también quiero ser amigo de Panchito y de Daniel. Nunca quiero decirle cosas feas a mi amigo. Muy bien, chicos. Así tienen que ser los amigos. Apoyarse en todo. Sí, profesora. Te apoyaremos. Doyen adelante con las tareas a Panchito. Porque él es igual que nosotros. Sí, muy bien. Aprendieron muchas cosas buenas. Y así, todos se fueron contentos. Aprendieron a valorar a las personas, a no discriminar a las personas. Aprendieron que todos tenemos habilidades y que todos podemos ser mejores. A ver, niños, ustedes que están en casa, ustedes que están en la escuela, no debemos discriminar a nuestros compañeros que tienen una necesidad de la comunidad especial. Debemos apoyarlos, brindarles todo el apoyo. Gracias. Gracias. Esta pequeña presentación, historia, nos hace reflexionar que tenemos que ayudar, incluir a todas las personas que tienen necesidades educativas y habilidades diferentes. Pues esto nos enseña a ser humanos dentro de las instituciones educativas. Queridos directores, queridos maestros, pues, tenemos en las instituciones estudiantes que necesitan de nosotros. Apoyémoslos, demos la mano para que ellos puedan ser mejores en esta vida. Gracias. Gracias. Gracias, niños. Gracias, niños. Ahora.